¡Suscríbete al canal! Y si se me rompe o se me pierde el celular, no pasa nada, porque mi dinero está seguro en mi número de cuenta, ya me lo explicaron bien, y lo puedo retirar cuando quiera, el dinero está en Bantrab. Yolo está disponible en App Store y Android Market. Descárgalo y abre tu cuenta monetaria o de ahorro sin necesidad de ir a un banco. Innovación para la inclusión. Bantrab.